Una inmortalidad de Carlos Almira El poeta de moda murió y levantaron una estatua. Al pie grabaron uno de sus epigramas que le valieron la inmortalidad y que ahora provoca la indiferencia o la risa, como la chistera, el corbatín y la barba de chivo del pobre busto. El infierno no es de fuego ni de hielo, sino de bronce imperecedero.